presente y a los jugadores también. Así es, gracias, un año más aquí nuevamente y estamos ready, tú sabes que hay que ponerse ready. Moisés Sierra, primer día para ti de los entrenamientos muy tempranos como capitán, yo pienso que es una forma de decirle a todo el país que el capitán está presente y a los jugadores también. Así es, gracias, un año más aquí nuevamente y estamos ready, tú sabes que hay que ponerse ready. A la temporada 14, Moisés, tú significas el pelotero de más tiempo en esta organización de los que han estado jugando cada año. Sí, sí, de verdad que es un privilegio, un privilegio para mí. Ya son mis 14, mis 14 temporadas, de verdad que bien contento y agradecido con Dios. Llegaste un niño, un jovencito con muchas aspiraciones, un prospecto y hoy eres uno de los líderes. Yo creo que más que el capitán, esa palabra, líder dentro de esta organización donde te llevas bien con todo el mundo, con los jóvenes, con los más veteranos. ¿Qué has mirado en este primer día para ti de práctica? No, de verdad que contento, contento de verdad de ver los muchachos nuevamente, cara nueva y de verdad como el año pasado. Mucho talento, muchachos jóvenes, los veteranos, que ya muchos los conocen. De verdad que el núcleo está bueno y es lo que faltan por llegar. La liga tendrá 10 partidos más que la temporada pasada, serán 40. Preparado físicamente, Moisés, has cambiado tu rutina inclusive de alimentación. Sí, sí, así mismo, de verdad que hay que hacerlo para mantenerse en estos juegos, hay que ponerse bien y ponerse ready. Y estamos también en eso, estamos trabajando fuerte, enfocados para llegar a la meta. Los jugadores que son tus amigos que han mantenido jugando en otros niveles, más altos por supuesto, tú has tenido comunicación sin decir nombres, pero hay buenas expectativas. Claro que sí, claro que sí, los muchachos están también ansiosos de comenzar y he hablado con varios de los muchachos, están motivados, hasta ahora estamos positivos que van a jugar y esperarlos. Sí, Ana, ¿tú vas a tener alguna interrupción en la práctica o vas a estar todos los días? Voy a tratar de estar todos los días, sí, sí, todos los días, porque imagínate, lo necesito. Yo ya jugué, estaba jugando, pero no está de más entrenar fuerte, para allá cuando llegue la temporada, uno se dice ready. Le las gracias al capitán, ese es Moisés Sierra, el mismo Moisés Sierra de hace 13 años en esta organización que va a su temporada 14. Un gran abrazo para ti, siempre ha sido el mismo caballete en esta organización de los gigantes del Cibao. Carlos Peguero, en el primer día de entrenamientos del equipo de gigantes del Cibao. Ya estamos en el camino, Carlos, y un protagonista ofensivo que siempre ha sido del equipo de gigantes desde el primer día, ¿por qué decides integrarte tan rápido? ¿Cuál fue el motor para estar aquí un día como hoy? Bueno, para mí, imagínate, la motivación y la armonía del equipo, prácticamente eso ayuda a que uno se integre temprano y esté desde el primer día con el equipo, porque ver los muchachos, ver nuevas caras, ver a los veteranos también como caras familiares y eso, y esas cosas son bien importantes para uno. El hecho de que el equipo llegara a una última instancia la temporada pasada y que se ha mantenido ese núcleo de jugadores y que se han hecho cambios, que también han sido significativos, ¿tú haces ver o proyectar a los gigantes también con un buen año este? Yo creo que sí, sí, nosotros tenemos un buen equipo competitivo, igual tanto como el año pasado creo que mucho mejor y todo está en la armonía y en la química que hay en el equipo, que eso es lo importante y creo que vamos a dar lo mejor de nosotros. Te vemos en muy buena condición física, digo, en los años que tienes en béisbol siempre te hemos visto en muy buena condición física, aparte de lo que tú puedes hacer de gimnasio, ¿cómo tú das esa milla extra para mantenerte así? La motivación, creo que le doy gracias a Dios por la motivación y la motivación de seguir hacia adelante, el amor por el juego y el amor por tratar de dar lo mejor de mí y seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Eso me ayuda a mantenerme físicamente ready. El hecho de que la temporada pasada tú estuvieras con un ex compañero que se reencontraron, como el caso de Juan Francisco, que recientemente también ya iniciando la temporada pasada Moisés Sierra fue nombrado el capitán del equipo y básicamente se basó esa ofensiva en ese tridente de jugadores nativos. ¿Tú entiendes que parte de eso fue el éxito y que puede repetirse esta temporada? Que esos jugadores también estén desde el principio. Creo que sí, ellos están aquí desde el principio y creo que la química del equipo, no tanto nosotros tres, sino que unos cuantos muchachos más. Yo creo que el año pasado contribuyeron mucha gente, contribuyó mucha gente en el transcurso de la temporada y a pesar de la pandemia respondieron bien y eso da mucho de qué hablar. Bueno, sí, Ronald Guzmán, por ejemplo, los jugadores que fueron integrantes, algunos de los importados. Bueno, ya finalmente, Carlos, yo sé que la gente espera muchas cosas buenas del equipo de gigantes del Cibao. Finalmente un mensaje a esa fanaticada gigante que se siente contenta de que estés aquí desde el primer día. Así es, los gigantes, estamos aquí y gracias a Dios que ustedes van a poder venir a vernos jugar y darnos el apoyo que tanto también necesitamos, que ustedes son una parte esencial de nosotros y muchas bendiciones para ustedes y manténgase a salvo. Bueno, gracias, Carlos Peguero. En estos primeros días de prácticas de los gigantes del Cibao. Estoy contenta de que estés aquí desde el primer día. Así es, los gigantes, estamos aquí y gracias a Dios que ustedes van a poder venir a vernos jugar y darnos el apoyo que tanto también necesitamos, que ustedes son una parte esencial de nosotros. Mayormente sí, me gusta integrarme desde el primer día porque me da el chance de conocer bien a los peloteros. Tú sabes que es una liga que siempre va a tener peloteros jóvenes. ¿Estás contenta de que estés aquí desde el primer día? Así es, los gigantes, estamos aquí. Que me da el primer día y estamos que es el primer día, peloteros. Y gracias a jugar, ustedes son otros y... Desde el primer día. Ustedes van a poder venir a vernos y darnos el apoyo que es los gigantes, que tanto también y también necesitan una parte esencial de que estamos... ¿Estás contenta de nosotros? Mayormente sí, me gusta que estés aquí desde el primer día, pero que me da el chance de conocer bien a los... Tú sabes que es una liga que siempre va a tener peloteros. Estamos aquí y gracias a Dios que ustedes estamos, que es el primer día, peloteros. Y gracias a jugar, ustedes son otros y... Desde el primer día. Ustedes van a poder... ¡Jóvenes! Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD. Y encuéntranos en Google Play como tiempo extra RD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!